Muy bienvenidos señoras y señores, sean ustedes a este Centro Cultural Roberto Cantoral. No sé si ya tenían la mayoría, la fortuna de conocer este lugar tan bello. ¿Ya? ¿Ya habían estado aquí? Yo creo que este es uno de los teatros nuevos de México, de los cuales nos debiéramos sentir muy, pero muy orgullosos. Es una sala con todas las riquezas que puede tener un artista. Es hoy día el más moderno equipo que existe en México, de audio, técnico, iluminación, por supuesto en ingeniería y arquitectura, con una excelente acústica. En este lugar pudiéramos decir que es una sala en el Zahualcóyotl, en Chiquito. Sean ustedes muy bienvenidos a este concierto que, gracias a todos nuestros amigos de la Fundación Rotaria y de grandes amigos artistas que también me harán el favor de acompañar a lo largo de este programa, hemos podido llevar a cabo. Yo soy nacido aquí, México, y aquí donde me ves, ciudad mía, el árbol que planté, el libro que elegí, mis padres, mis amigos, mis amores, son de aquí. La música de aquí se llama Bolero. Bolero es la emoción de regresar al punto cardinal. Bolero es un amante en el andén, en la oficina, el café, y tiene Bolero el olor a pasión, así como compartir amor en un cuarto de dos por dos. Y aquí donde me ves, ciudad mía, mi Bolero es esta vez sin filo, sin nostalgia. Comienza cuando empieza cada aurora. Y es que el Bolero ocurre hoy, aquí y ahora. Sean ustedes bienvenidos, señoras y señores. A lo largo del programa, tendré el gusto de contar con la participación de destacados amigos artistas de una genial orquesta que tengo el gusto de dirigir. Y además tendré también el placer de... Perdón, hay que cerrar el micrófono de la maestra. Gracias. Bueno, mi nombre es Rodrigo de la Cadena y vamos a ser bolero para ustedes. Entonces, bolero y buena música de todos los tiempos. Hemos elegido un programa muy variado, que no solamente abarca el bolero mexicano y el bolero cubano y el bolero de las Américas, sino que también va más allá de las fronteras. Vamos a pasar por Estados Unidos, vamos a pasar por Francia, vamos a tener grandes invitados, ya se los iré contando. Pero por lo pronto quiero agradecer públicamente la disposición de una querida amiga que ha sido parte fundamental para llevar a cabo este concierto. Gracias a ella tuvimos un acercamiento especial con esta Sociedad de Autores y Compositores de México, la cual pues tiene este hermoso recinto y gracias a ella pudimos conseguir esta presentación. Por supuesto, 100% notaria, nuestra amiga María Esther Aguirre de Rodríguez. Y me encantaría invitarla a cantar, porque ella es una gran compositora. Vamos a darle un fuerte aplauso, bienvenida a la maestra. Y gracias, Raúl. Quiero llamar a mis músicos para que me acompañen, por favor, mis músicos de base. Empezando por Alejandro Hernández, el loco que anda por ahí, que viene al bajo. Titino, Héctor Díaz, que estará en el piano. Y mi amigo Sandino Contreras en la batería. Gracias. Siento amor. No hay luz que exista, dos vidas, ni color de las estrellas. Esa luz que iluminó, mi lucero por la noche, que me desplendó, mi rasito al despertar. Son tus ojos, dos luceros de mi existir, que han inspirado mis sueños. Para vivir esos sueños. Y que tú me puedes dar. Si pudiera conquistarte, cuánto, cuánto, cuánto te amaría. Ya, 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 ya nada me faltaría. Sin tu amor, sin tu amor, no hay luz que exista. Con tu amor, sin tu amor, no hay luz que existir, que me desplendó, mi rasito al despertar. En la estrella Luceo por la noche Ni un rayito al despertar Si pudiera conquistarte Cuanto, cuanto te amaría Ya, ya nada me faltaría Teniendo tu corazón Si tu amor no hay los que existan Mi foco en las estrellas Están sin Luceo por la noche Que me desprendo Ni un rayito al despertar 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 Y el maestro Alejandro Hernández Que es un querido amigo Está en el bajo, pero luego invitar a que se pase el piano Para que le acompañe a la maestra una canción que le grabara José José Vale la pena intentarlo Claro que sí Vale la pena intentarlo Nos lo grita corazón Nos lo grita corazón Nos hemos amado tanto Sería tan triste Sería tan triste dejarlos Vale la pena intentarlo Después, después ya tarde será Seremos dos solitarios Ya nada nos quedará Tirar tanto sueño Matar nuestra dicha Derrambar el vino de la felicidad Cruzarnos de brazos A ver que agoniza Este amor es más Que la vida misma Se morirán tantas palabras De amor sin pronunciar Y tantos besos que nunca nos podremos dar Se morirán tantas caricias que jamás nacerán Y tantas noches de amor Que nunca nacerán Vale la pena intentarlo Claro que sí, vale la pena intentarlo Estas se las cantábamos en encuentros matrimoniales A donde trabajamos mi esposo y yo por muchos años Tirar tantos sueños Tirar tantos sueños Y matar nuestra dicha Y derramar el vino de la felicidad Cruzarnos de la felicidad Cruzarnos de brazos A ver que agoniza Este amor es más Este amor es más Que la vida misma Se morirán tantas palabras De amor sin pronunciar Tantos besos que nunca nos podremos dar Se morirán tantas caricias Que jamás llegarán Y tantas noches de amor Que nunca, nunca llegarán Muchas gracias Que Dios los bendiga Los amamos muchísimo Muchas felicidad Todo mi amor Todo mi cariño Para ustedes Para Rodrigo de la Catena Y para mi casa Muchísimas gracias Me acuerdo de mi amiga María Que me dice Oye Que Dios la bendiga Oye, con que autoridad moral Y ando dando bendiciones Bueno, en fin Me acordé ahorita Muy bien Vamos a iniciar La parte desgraciada De todo esto Con un compositor Con un compositor Con un compositor mexicano Su nombre Vicente Garrido Quiero agradecerle muchísimo A mi amigo Reynaldo Pérez Mejor conocido como Bola Quien se incorpora En la flauta traversa Aplausos fuertes para él Gracias Todo Lo que tengo en la vida Mi ternura escondida Mi ilusión De vivir Todo Te lo diera contento Porque tu pensamiento No apartarás de mí Pero Como no me has querido Como no me has querido Y lo que te he ofrecido Lo tengo en punta O eres La esperanza Que yo Pues teniéndolo todo Nada te vuelvo A mí Lo que te he oigo Lo que te he oído Lo que te he Oído Pues teniéndolo究 Tanja Lo que Lo que te he doile Lo que te he de Todo Lo que te he Todo te lo tiene un intento, porque tu pensamiento no apartará de mí. ¿Cómo no, cómo no me has querido y lo que te he ofrecido no te puede importar? Tú eres el mal de esperanza, Señor, pues de viento loco, nada te puedo dar. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Les estoy hablando de la prehistoria, así que ustedes no recordarán que no nacían. Esta canción fue muy buena. No merece la pena de llorar porque te vas. ¿Quién te quiere esperándote está? De mi parte le das flores en mi jardín. No le odio, ya ves para qué. Buen viaje, buen viaje, porque el sol brillará más sin ti. No te vuelvas atrás de este paso que das. Buen viaje y no vuelvas jamás. No te vuelvas jamás. Casi miedo, demente, quiero que seas feliz. Me he contado que sufré sin ti. Y también, fíjate, ha venido a contar que con él te vas a casar. Buen día, fíjate, buen día, fíjate, tu cariño por mí, olvídalo, aunque sé que lo quieres y no vas a besar nada de más. Buen día, fíjate, buen día. Bueno, quiero invitar a dos amigos queridos, porque siempre hemos tenido la ilusión de hacer un trigo. Y vamos a hacerlo con un extraordinario elemento, que es con quien me acoplo muy bien para hacer voces, a mí me gusta hacer tercera en la regla segunda. Y quiero invitarlo para que me acompañe con su requinto. Él es heredero de una dinastía de excelentes artistas. Él es sobrino de Chamín Correa, hijo de Alfredo, que es de los Tres Caballeros, y de Alejandro, los Tres Correas, hacen los Tres Caballeros. Así que él es el último de los Correas. Y el Correa, yo cadena, pues, es mejor que hacer algo, ¿no? Ya era mucho. Aquí está Fernando Correa con nosotros. Y quiero invitar también a un amigo mío, chileno, que es cantante. Él ha participado ya en México en algunos de los programas más vistos de televisión. Acaba de estar prácticamente con Carlos Cuevas, que es un querido amigo, poderista también. Y quiero invitarlo a que haga la primera voz, Patricio Aguilera, de Chile. Vamos a invitarlo con un fuerte aplauso. Esto es improvisado, ¿eh? Pero esto es sabroso. Venga, Paco. Buenas noches. ¿Qué vamos a hacer, Maestro Correa? Bueno, ya que estamos en el Teatro de Roberto Cantoral, ¿por qué no recordamos el Teatro de Roberto Cantoral? ¿Qué te parece? ¿Como cuál? ¿Qué te parece si hacemos la barca, Maestro? Órale. ¿Recuerdas? Recordando a mi familia, los Tres Caballeros, con una canción del señor Roberto Cantoral. Órale. ¿No? Te lo he hecho. Dicen que a distancia se volvió, pero yo no hago sigo esa razón. ¿Por qué yo seguiré siendo el camino de los caprichos de tu corazón? ¿Tú supiste esclarecer mis pensamientos? ¿Tú me diste la verdad que yo al sol? ¿Ahorrentaste de mí los sufrimientos? ¿Qué? Es la primera noche en que te abrí, tú en mi playa se viste de la madera, porque tu madre la tiene que partir, va cruzando los mares de locura. Cuidado. Cuidado que no fuera bien tu virilidad, cuando la luz del sol se vea la guerra, el corazón. Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Subiste el ser de mis pensamientos De mis saberas tan preciosos Hoy entraste de mí los sufrimientos En la primera noche que te abrí Hoy mi playa se viste en la mar de luna Porque tu madre te viene que para ti A cruzar los dos mares de locura Cuida que no habrá en tu vida Cuando la luz del sol se estrella para la gloria Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Que tú decidas regresar Agradecer su presencia, por supuesto, agradecer esta noche, hacerme acompañar con estos tremendos músicos mexicanos. Por favor, quiero que le demos un fuerte y cariñoso aplauso a ustedes. Maestro, y si recordamos, maestro, usted y menos rey. Eso sí. Bueno, niño, vamos a recordar Historia de la Morte, ¿te parece? ¿Historia de la Morte? ¿Sí se acuerdan de esa canción? Es aquel bolero panameño, por supuesto, Carlos. Esta canción la compuso Carlos Eleta Almarán, que fue durante un tiempo uno de los empresarios más exitosos de Panamá, ya que él tuvo la televisora y las radiodifusoras más importantes de Panamá. Carlos Eleta, cuando era joven, le compuso esta canción a su hermano cuando murió su esposa, la esposa del hermano, o sea, cuando murió la cuñada. Entonces, inspirado en esta situación, le compuso esta canción que dice, ya no estás más a mi lado. Nosotros estuvimos en la casa de Carlos Eleta en Panamá, ¿te acuerdas de Panamá? Lo presenté, yo le presenté a Carlos Eleta, pero ya muy bien, tenía como 90 años. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo su soledad. En el alma solo tengo su soledad. Es que quiero, no puedo creer, porque no estoy sufrido. No vas a tener sufrido, no vas a tener sufrido. No vas a tener sufrido. Pero lo sentí, no vas a tener sufrido. No te acuerdas. En la historia de un amor, cuando no hay otro igual, me hizo convertir todo el día en todo el mar. Me dio luz a mi vida, a la altura de sus poderes, a mi noche en la oscura, si uno se me ha de volver. Ya no están mas adinando por eso, en el alma solo tengo soledad. Ya no están mas adinando por eso, en el alma solo tengo soledad. Ya no están mas adinando por eso, en el alma solo tengo soledad. La historia de un amor, cuando no hay otro igual, que me hizo convertir todo el día en todo el mar. Que me dio luz a mi vida, a la altura de sus poderes, a mi vida, 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 a mi vida. Ya no están mas adinando por eso, en el alma solo tengo soledad. No están mas adinando por eso, en el alma solo tengo soledad. No están mas adinando por eso, en el alma solo tengo soledad. ¡Gracias! A mi amigo Fernando Correa y a Patricio de Chile. aplauso fuerte pero fuerte oye el público dice no, pero esperen todavía vienen sorpresas todavía vienen sorpresas señoras y señores quiero aprovechar para presentar a mi extraordinaria orquesta de solistas se van a aplaudir señoras y señores ¡Gracias! 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 Vamos a recordar al maestro Agustila de quien por cierto acaba de sacar un disco triple que ya está disponible en iTunes en internet, Spotify, Deezer cualquiera cualquiera que se meta a Google google y le ponga ahí Rodrigo de la cadena Agustina le va a salir este disco que acaba de sacar una luz azul no tienes maestro cuando yo sentí de cerca tu mirar de color de cielo de color de mar mi paisaje triste se vistió de azul con ese azul que tienes tú era un día nublado era un día sin sol era un no me olvides convertido en flor azul como un hojero de mujer como un listón azul azul me amanece que tienes tu mirar cuando yo sentí de cerca tu mirar de color de cielo de color de mar mi paisaje triste se vistió de azul con ese azul con ese azul que tienes tú que tienes tú pero un día nublado de amor un día sin sol pero no me olvides convertido en flor azul como un hojero de mujer con ese azul 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 me amane me amane ... me amane me amane me amane mel y y mel pues Recordando al maestro Armando Manzanero Tenía que ser un loco como yo Un individuo con tendencia a trovador Que te enseñara a navegar por las estrellas Que te quisiera disfrutar de cosas bellas Que despertara en ti ese instinto del vestido Para que hallaras lo que en ti se había perdido Tenía que ser un loco como yo Un vagabundo irremediable soy amor Que despertara en ti ese instinto del vestido Para que hallaras lo que en ti se había perdido Y no creciera tantas cosas imposibles Necesitaba a ser un loco como yo Tenía que ser un personaje Que despertara en ti ese instinto del maestro Que despertara en ti ese instinto del vestido 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 Que te altera la rutina y el reloj Por Dios, te juro que te hacía tanta falta Un gran y un poco como yo Que te altera la rutina y el amor Que te altera la rutina y el reloj 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 Que te altera la rutina Vamos ahora a recordar la obra de una maestra Que nació en Ciudad Guzmán, Jalisco Consuelo Velázquez 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 3, 4 4, 5 4, 5 4, 5 5, 6 5, 6 5, 6 8, 9 8, 9 9 10 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 11 12 12 13 14 15 14 15 15 15 16 15 15 16 15 16 16 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Cada vez que tengo la oportunidad de presenciar esta catarsis, este tipo de expresiones, me doy cuenta que es cierto, Dios está en todas partes, pero sus oficinas están aquí, ahorita mismo, donde estamos con estos grandes músicos. Se van a morir, señoras y señores. Bueno, tenemos ahora un estándar de jazz, les dirigimos a recorrer el mundo. Vamos a hacer una de las canciones más bellas que se han escrito en la historia de la música. Esta es, como la mayoría de canciones que son estándar de jazz, formaron parte del teatro musical de Broadway. Esta es una bellísima canción de Richard Rogers y Lawrence Hart. Lawrence Hart y Richard Rogers. Vamos a recordar esta bellísima canción. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!